Josefina García Hernández, candidata a diputada federal por el Distrito de Concabecera en Zacatlán, en entrevista nos comenta que ha encontrado durante su recorrido de campaña por Chignahuapan. Adelante. Mi origen me obliga a ser cercana a mi gente. Por supuesto que lo seguiremos siendo siempre, siempre con este contacto y con este compromiso de estar cerca de la gente y de saber escuchar. Han expresado que para las madres de familia que sus niños han perdido prácticamente un año escolar y ellas desean que sus niños repitan el grado porque sienten que este ciclo escolar no generó ningún aprendizaje para los pequeños. Entonces también ahí estamos teniendo esos retrasos y por supuesto también me comprometen que estos dos años y medio de gobierno federal y también de la legislatura que va de salida, pues que no le respondió a los serranos, no le respondió a los ciudadanos. Y esta percepción que se tiene, por supuesto es muy evidente porque no hay obras que se hayan gestionado. Puedo decir que en la legislatura que tuve oportunidad de representar el distrito 2012-2015, logramos una gestión superior a 150 millones de pesos. Y están las calles pavimentadas y están las casas de cultura, están los monumentos históricos, están las unidades deportivas. Y eso lo recuerda la gente y sabe que este último tramo de años 2018-2021 no ha habido ninguna acción al respecto por parte de la gestión de los diputados. Si bien no somos ejecutores de obras, lo cierto es que hacemos esa gestión, asignamos el presupuesto para que los municipios desarrollen esas ejecuciones. Y ahí están las evidencias y en ese sentido la gente quiere nuevamente ver que sus diputados trabajen en favor de sus comunidades y de sus municipios. Estamos en el Comité Municipal del PRI de Zacatlán, tenemos ahí la oficina, el Comité Municipal nos ha dado ese espacio. Quienes deseen buscarnos en ese lugar o en los comités municipales de cada municipio, sobre todo del PRI. Y por supuesto también porque en este proceso electoral nos acompaña el PAN, nos acompaña el PRD, también en sus respectivos comités municipales, con sus respectivos dirigentes para que también ellos nos puedan subir la información. Pero que además estamos caminando con anticipación, vamos también generando la convocatoria y la invitación para que nos escuchen y podamos tener ese contacto. Pero también nos pueden acompañar a través de las redes sociales, en Facebook, que es Josefina García Hernández, que también tenemos la cuenta de Twitter, asimismo en el correo electrónico o en WhatsApp.